Mira, fijaros, esto es uno de los pulpos, eso que he dicho yo muchas veces, esto es una membrana de energía escalar, a ver, una membrana de plasma, de plasma de energía, ¿no? Entonces, parece como que los restos de estos que van pasando por aquí, porque aquí hay muchísima cantidad de frecuencia, los restos de estos que van pasando por aquí lo absorben con esto y lo redirigen para acá, parece, ¿eh? Mira, vamos a darle a Apply, mira, ¿veis aquí? Es como si lo cogiese, se engrosa esto y va para allá y ¿veis cómo sale todo esto por aquí? Como coge una aspiradora, hace así y expulsarlo aquí, ¿lo notáis? Mira, ¿veis? Una membrana de esta de plasma y otra membrana de plasma, ¿veis? Para allá, así y así. ¿No puede ser eso? A ver, lo estoy poniendo como una cosa que estoy pensando. ¿Podría hacer eso lo que están haciendo ahí? Fijaros como va para acá y es como veis, absorbido por aquí y esto va cambiando el grosor. Vamos a ponerlo a 6 horas. Mira, ¿veis? Llega hasta aquí la membrana. Ahí, mira, aquí se va a ver... Vamos, ya estaba creado. Pero mira, mira, de aquí no va a pasar nada, de lo que sale así no va a pasar por aquí porque va a ser absorbido por aquí y lo van a tirar allí. Vamos, ya veis. Mira, hay que ver, ¿eh? Esto es súper mega electrosa. Además, se ven las interfaces... ¡Guau, mira! Ahí sí que se ve claro. Como el empujón va así. Mira, mira aquí, ¿cómo se mantiene energía ahí? No sé si habrán globates o son radares que hay ahí y la han mantenido, como para acumularla. Esto es una membrana de esas, esto es otra y estas dos son otras, que parece de un ataque, ¿veis? ¿Veis? Así. Y luego... Es grueso, a lo mejor. No, pero el ataque, el centro del ataque parece esto. ¡Oh, fuchal, fuchal, con tu puta madre! ¡Cabrones! Y mira aquí cómo se frena con estos radares, ¿veis? Y lo que pasa por alrededor, pasa súper rápido. Aquí estoy yo, por supuesto. A ver, vamos a verlo un poco de lejos. Mira los dibujos que hay aquí. Mira, lo han redirigido así. Ahí. Ahí. Pero ya tiene otra vista. Tiene otra vista el cielo. Mira esto, qué grueso, mira. Se ve más, más nubes. De la otra manera se veía más estilo a esto, ¿sabes? Bueno, de la otra manera, hace unos días. Bueno, esto de la geoingeniería es lo último que se va... que se va a quitar. Mira esto. Esto es natural. Pero está metido en un empujón. A ver. Ah, mira, es que hay agua aquí. Hay agua. ¿Veis? Todo esto crea orgón. Todos estos laguitos crean orgón. Además, ¿veis? Es humedad estanca ahí. Pero ya empieza a moverse, ¿veis? Cuando llega el empujón empieza a moverse. Pero es curioso, ¿eh? El dibujo que ha formado. Mira. Eso es un fantasma. Ja, ja, ja. Que va para la izquierda. Y mira cómo se ve, cómo se alargan las nubes, ¿veis? Con la cantidad de frecuencia. Pero esto es estanca. Una energía estanca que se va creando de aquí. Qué bonito. Aunque lo empujen así, queda bonito. Imaginaros si no hubiese geoingeniería y en todos los continentes saldría la energía así. ¿Me entendéis? Se mantendría, ¿vale? Los vientos que fuesen, pero como ahora los vientos están modificados también porque ellos modifican la corriente en chorro, ¿no? Lo modifican. A ver. Esto es humedad también. Finita. ¿No? A ver, que no está moviéndose. ¿Veis? Es como humedad. No, es humedad, cojones. Es un dibujo del mapa. Aunque aquí sí crea... ¿Veis? Aquí sí se va creando humedad. Natural. Eso es lo que... Mira, mira cómo lo arrancan de ahí. Mira. ¿Veis? Mira las interferometrías. Vamos, como para decir que es natural. Nada más que están las interferometrías, ya se sabe que es que hay algo que está expulsando esa humedad para allá. A poquita a poca cien se van viendo las cosas. Mira, mira cómo sale natural todo esto. Eso ya no ocurría. Eso ya no ocurría. No había tanta humedad por aquí, por África. Por toda la zona esta, vamos. ¿Veis? Hay humedad natural. Tiene los empujones, pero no a lo bestia, como va pasando por aquí. Pero veis, natural. Además, es un trozo grande. Mira, no, es todo natural. Esto es todo. ¡Bua! Es como si se quedasen los caminos esos. Pero, ¿veis? Es humedad natural. Con empujones. Pero no a lo bestia, a lo bestia, como hacían antes. Y aquí, aquí me conviene a mí que salga humedad natural, porque eso quiere decir que están metiendo menos trallas. Que me conviene. No digo que esté saliendo humedad natural ahora, sino que me conviene que esté bien. Porque cuando yo le daba caña, aumentaba todo esto también. Está metido todavía aquí, en este ataque gordo. Es que, yo digo, el ataque este, el ataque este, el ataque este, el ataque este. Pero eso es, como lo explico yo. Hacen a lo mejor los ataques como por sectores. Con un mismo radar o lo que sea, pueden hacer un ataque de un tipo para una parte. Y luego tratar al lado otra frecuencia, otro tipo de frecuencia para hacer otra cosa, ¿comprendéis? Entonces, claro, esto puede ser un tipo de frecuencia distinta a la frecuencia que hay aquí y aquí alrededor. Que es todo a lo grande, un ataque a lo grande. Y este trozo es a lo mejor con la potencia tal concentráis. Por poner un ejemplo, no sé si me he explicado, igual que un libro cerrado o si estaba el libro abierto, por lo menos por la página uno. Por el prólogo. Vamos a dejarlo así ya, que me enrollo un montón. Bueno, la cuestión es que cada vez hay más humedad natural saliendo de la Tierra y eso es bueno. Eso es señal de que tampoco están metiendo tantos iones positivos para la Tierra, ¿sabes? Que es otra de las cosas que hacían ellos. La electroosmosis inversa, creo que es. Es que la S y la domino es que te cagas, ¿avistos? Venga, corte y cambio.